Con problemas, pero sin disturbios. Así ha transcurrido la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Haití. La comisión electoral se vio obligada a retardar tres horas el cierre de los centros de voto por los retrasos en la apertura. Los dos candidatos son el cantante Michelle Martelli, un neófito en la escena política haitiana, y la ex primera dama Miglande Manigá, profesora de Derecho y conocida figura de la oposición. Los últimos sondeos dan un ligero avance a Martelli, aunque muy pequeño como para hacer pronósticos. La ONU, organizadora del proceso, espera mucho de estas elecciones cuyos resultados definitivos se conocerán el 16 de abril, estabilizar el país y evitar la ola de violencia que desató la primera ronda. El último tramo de la campaña electoral ha estado marcado por el regreso a Haití de Jean Bertrand a Distit tras siete años de exilio en Sudáfrica.